Soy una joven resiliente, ingeniera de sistemas, gracias a Dios puede pasar todas esas adversidades del río Crescido. Yo vivo al otro lado de Quindó, en un barrio que se llama Bahía Solano. El río se me inundaba con los pies hasta acá, entonces me tocaba vestirme en la universidad. Entonces, todo ese proceso me tocó vestirme en la universidad. Entonces, todo ese proceso hizo de yo querer superarme cada día más. Colombia, potencia de la vida.